1, 2, 3, 4 Desde tu partida, solo el mar y la soledad acompañan el frío de mi piel Nos encontramos con Javier, con Javier Mo Y él inmediatamente también quedó hechizado, le tocó el corazón Y dijo, a esa canción hay que hacerle un video Y de esa manera comenzamos a formar un equipo de trabajo maravilloso Se comenzó a dar una dinámica muy especial Llegamos a Samaná con todo el cariño, con todo el apoyo de la gente en cada lugar Recibimos la identificación y el calor humano Por esa razón yo pienso que logramos este resultado Esperamos que también le toque profundamente a cada uno de ustedes Ballena, corazón Había que tomar en cuenta tres elementos Primero, la ballena, su historia Cómo llega la ballena a Samaná Y a la vez mezclar esa historia con el elemento humano Que es lo que quisimos plasmar en estas ideas Donde la ballena viene a Samaná, a la República Dominicana Se aparea y tiene su bebé Así mismo ocurre prácticamente con el video El personaje que es Roldán Está un poco amargado Porque está esperando su pareja que está afuera Ella llega, lo busca Y más o menos tienen una relación similar La ballena es un ser extraordinario Es un ser sumamente especial En un mar inmenso Ella como si es un ser también inmenso Sin embargo, tiene una carga de ternura De ingenuidad Que realmente toca Toda la sensibilidad humana Parte de ello me llevó A hacer una investigación Sobre toda su vida Sobre lo que son sus recorridos Inmensos para llegar también De un lugar a otro Desde los mares nórdicos Hasta el Caribe Para poder tener sus crías Y también para poder aparearse Y mantener la especie Cuando Roldán me llamó Para proponerme lo de la Para la realización del video Él me estaba mencionando unos temas Que eran acerca de la mujer Y una comparación entre la ballena Y la mujer Y el mundo femenino Y el mundo de la ballena Y eso fue lo que me llamó la atención De trabajar en el video Aparte de que es un tema De la naturaleza nacional En Samaná Samaná Bahía Puerto de amores Que como las olas Van y vienen Pescando abrazos Y nostalgias Puerto de encuentros Y desencuentros Sal y arena Canto y danzas De ballenas Que le silban a la vida En los amaneceres Samaná Recuerdo y refugio En donde el alma navega Y el corazón canta Mientras espera el regreso Del amor Y la amada Surcando las melodías De la esperanza Ballena corazón Es un canto de amor Y un tributo a Samaná Pero eran tres elementos Que había que tener en cuenta Otra era Samaná Como sitio de ubicación Entonces Lo que hicimos fue recrear Locaciones Lugares Para que se viera Los sitios turísticos Que lo identifican Y eso pues Esa mezcla De La Bahía Roldán Con su guitarra Recordando Las cosas En los momentos Que había vivido Con su pareja Ella que viene En una guagua Recordando también Que va a encontrarse De nuevo Con su esposo Pues se recreó De una forma Que se mezclaba Con la vida De la ballena Samaná Es el espacio mágico Igual que el Banco de la Plata Donde podemos encontrar Esa posibilidad De vida De las ballenas Y ahí Fue mi trabajo De investigación Y luego Comencé a crear A crear la canción Que yo te espero En invierno Como una flor Para tu altar Déjame sumergir Mis alas en tu mar Para entregarte Mis sueños La vida Para mí es Un ser Un ser Que te ofrece Una visual Increíble Porque Como es una zona turística La playa Que te digo La luz De esa maná Es Riquísima Recuerdo Cuando fuimos La primera vez Que vimos las locaciones Donde íbamos a filmar Yo quedé fascinado Por el colorido Esa zona del bar Esa filmación Que hicimos en el bar Que tiene un colorido Increíble Y se nota la gente De verdad Del pueblo Eso para mí Fue una de las mejores escenas Que filmamos Del video El proyecto Ballena Corazón Fue muy interesante Ya que cuando lo recibí Me topé con una gran variedad De imágenes Muy pintorescas Grandes escenarios Lo interesante Fue ensamblar la historia Y darle Su toca de postproducción A cada imagen Su filtro Su colorización El tratamiento Que iba De acuerdo A cada escenario A lo que representaba Ciertos aspectos Del video Lo cual hizo Un proyecto Muy interesante Interpretar Lo que quería El director Realmente fue Fácil Porque Samaná Tiene bastantes Recursos Y lo tiene bien cerca Uno de otro O sea No había que moverse tanto Para ir por ejemplo A la iglesia Que es Arquitectura antigua A lo que es Lo más moderno Como el malecón Donde hicimos Esa escena Súper bonita Con las casas De color Luego fuimos La playa También nos quedó Súper cerca La que escogimos Y Realmente Fue bastante Provechoso Los tres días De grabación Que tuvimos Esa bahía Que nos espera Siempre alegre Y melodiosa Como las ballenas Blancas Y negras Que llenan Los párpados De soles Y música Para entregarte Mis sueños La vida Busco Y amar Ballena Corazón Corazón De amor Ballena Corazón Corazón De amor Protégeme Cuídame Quieres Me besarme Que tan bien Es tuya El personaje Que yo tenía Que interpretar Era un personaje No voy a decir Muy alejado A mí Pero sí Que no tiene Mucho que ver Con mi naturaleza Y Yo hice un trabajo De memoria emotiva Para llegar A A A A A la interpretación Del personaje Porque era Una persona Que Es una chica Que está Anhelando Algo Que anhela Algo Y que Y que Tiene como Una utopía De un amor Entonces yo Quizá no Estéticamente Y estilísticamente No soy Esta muchacha Pero yo Si pasé Por una Situación Similar Entonces Ahí yo Usé la memoria emotiva Y me gustó Muchísimo Porque es una conexión Muy chula Con una parte interior Mía Que ya no estaba Ahí La vida Busco Y amar Ballena Corazón Corazón De amor Ballena Corazón Corazón De amor Rompe Rompe Busca Tragarte El cielo En un salto De agua Ballena Corazón Lo hicimos con una luz Natural total Porque ese día Fue Mágico El día entero Hubo un sol Increíble El amanecer Aunque fue un poco Un poco muerto Pero lo revivimos A base de filtros Y eso Yo creo que el trabajo Que hemos hecho Para mí Me siento muy satisfecho Samaná Bahía Bahía Y sonrisas danzarinas Ballenas que invitan Al encuentro Y la alegría De vivir Lugar para alimentar Los sueños Apretar con fuerza Los remos En la quietud Del mar Y rasgar la guitarra Al atardecer Hasta esperar Que retorne el amor En una canción Samaná Ola Y arena Bahía Nido de ballenas Que nos esperan Para abrazar la vida En agonía Ballena El억 ¿Vallena? Valena Corazón de amor Corazón de amor Corazón de amor Mi ballena Corazón de amor Mi ballena Corazón Corazón de amor Música Ballena, ballena, ballena Corazón de amor Corazón de amor Y mi ballena Corazón de amor Ballena, corazón Corazón de amor Gracias por ver el video